Hola chicos y muy buenas, hoy os quiero invitar a un evento que creo que os va a gustar Bueno, muchos de vosotros me escriben cada dos por tres preguntándome Oye Julián, ¿cuándo vas a hacer un taller? ¿Cuándo vas a hacer un workshop? ¿Cuándo vas a dar algún tipo de enseñanza un poquito más offline? Resulta que dentro de muy poco en realidad, ¿vale? Se trata de un evento que estamos montando Vamos a hacer varios fotógrafos, creo que dos del momento Y va a ser en Baracaldo Baracaldo es un sitio muy cerquita, a 5 minutos de Bilbao en realidad Y va a ser en un espacio realmente grande, chulo y bien equipado Pero, tope de gama Ahí es donde vamos a hablar Yo me voy a dedicar un poquito más a una pequeña parte al lado técnico Explicar sobre cómo fotografiar algo un poquito más comercial Con flashes, con pocas cosas Hacer algo realmente pro, algo realmente que sirve y que puede cumplir su objetivo Y luego hablaremos también un poquito más sobre temas de cómo ganarse la vida como fotógrafo Cómo realmente moverte en este mundo de forma comercial Y conseguir diferenciarte del resto del mundo Pero cómo exactamente hacerlo, cómo desarrollarlo Cómo realmente encontrar la forma de que la gente te reconozca por tu nombre Y no llamarte simplemente fotógrafo Sino que es el fotógrafo Pepito Pérez ¿Por qué? Pues porque eres especial, porque haces algo, porque ofreces algo que nadie más ofrece Y esto es algo en lo que quiero hacer mucho énfasis Independientemente si estamos hablando de bodas, de eventos de empresas O tal vez fotografía de estudio Es aplicable a todo Muy parecido a la serie de marketing para fotógrafos que estoy haciendo en mi canal Pero con bastante más profundidades y respondiendo en directo a un montón de preguntas Vamos a estar ahí prácticamente un día entero El precio es bastante bajo Y también es importante saber que si formas parte de alguna asociación fotográfica Vas a tener un descuento especial ¿De acuerdo? Así que te invito a entrar en la página web de bizkyfoto.com ¿Punto com? ¿Era? Te la dejo en la descripción de todas formas Y ahí dentro vas a encontrar toda la información sobre el evento Sobre cuánto cuesta Dónde es exactamente Cómo llegar en avión En tren En autobús En taxi En coche Dónde aparcar Dónde puedes dormir Varios hoteles El más barato El más guay La mejor calidad Precio El más visitado O sea, un montón de información Que vas a necesitar Si quieres estar Y puedes hacer tus cálculos Según la fecha Según el día Y todo O sea, en la web Tienes toda la información No solamente sobre el evento Sino sobre todo lo que puedes necesitar Para organizar tu día Venir Disfrutarlo Y no pensar en tonterías ¿Vale? Ahí nos vamos a dedicar A aprender A divertirnos A hacerlo guay Y además Es baratísimo No sé cuándo estaría otra vez por esta Zona Casi nunca he estado por ahí Así que especialmente Si vives cerca Esfuérzate Ven Lo vamos a pasar Genial Te lo prometo ¡Suscríbete al canal! Gracias.